Las autoridades del Comité Central del Partido Nacional aprobaron el instructivo que regirá las elecciones internas y primarias de los nacionalistas, a fin de asegurar reglas claras y una participación igualitaria para cada una de las corrientes internas que se presentarán a dicho proceso. Con la finalidad de garantizarle al pueblo hondureño elecciones internas transparentes y ordenadas. En el Comité Central reiteramos la democracia a lo interno del Partido Nacional haciendo reiteradamente el llamado a todos aquellos movimientos que aspiren a participar en las elecciones internas a manifestarlo formalmente. A lo interno del Partido Nacional se disputará en la candidatura presidencial el Movimiento Monarca de Roberto Ramón Castillo, Corazón Azules de Eva Fernández, Honduras por más cambios y Unidos por Honduras. Todos recibirán copia en físico y en digital del instructivo electoral. Aquí están todos los formatos que necesitan los movimientos para inscribir cualquier persona que vaya a cargo de elección popular o también a lo que son las autoridades del Partido Nacional. Recuerden que nosotros simultáneamente el próximo marzo también estaremos eligiendo lo que son las autoridades del Partido Nacional en lo que se refiere a comités departamentales, comités locales y convencionales. Las autoridades del Partido Nacional señalaron que las puertas están abiertas para que antes del 11 de noviembre las facciones internas presenten sus planillas ante la instancia partidista. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias.